Que tengo en usted un reconocimiento especial por su gran dinamismo y por su gran cariño que tiene para nosotros los costeños. Es trascendental e histórico este momento para nosotros los pinotepenses y todos los costeños. Ojalá tengamos la oportunidad de darle el seguimiento y la evaluación a través de su casa de gestión de usted, como el arquitecto Carlos que lo veo por aquí, para que nuestros paisanos que hayan encaminado o que hayan tomado la decisión de acercarse a una mesa de trabajo puedan darle la continuidad para que se cumpla ese sueño. En cada una de las necesidades y demandas que tengan en este momento. A todas las dependencias, mi reconocimiento también por su presencia, distinguidos pinotepenses, a don José Toscano Clavel, ex diputado y ex presidente, y a todas ustedes por venir a este gran evento deseado Carlos Ramos. De nuestra parte, los pinotepenses y costeños, llévenle un saludo al maestro Alejandro Murat, al doctor Oscar Fabián Baños también, por formar parte de este gran equipo. Porque Pinotepa merece gente como ustedes que puedan darle continuidad y que traigan recursos y mejoras para el bienestar de cada una de las familias pinotepenses. Este momento es histórico, repito, y lo quiero felicitar nuevamente. Y decirle que no sea la primera, sino que sea el inicio de varias acciones como esta, para que en el futuro vengan más dependencias y se les pueda dar la mano a los pinotepenses y a los costeños que usted encamina este gran proyecto. Hoy, hoy, 24 de octubre, siendo las 12 pm, es un honor para mí inaugurar este evento tan importante en beneficio de los pinotepenses y de los costeños. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias por venir a este gran evento. Gracias, licenciales. Bueno, pues ya vamos a empezar con las dinámicas de trabajo. Agradecemos a quienes son los compañeros aquí en el presidio. Y en la medida de que cada uno ya pueda empezar a recorrer las mesas, obviamente hay que tener algún orden, vamos a ir platicando igual con cada una de las instituciones, para que nos sigan comentando, y los que están atendiendo de manera particular puedan seguir comentando.